Y bien, estoy aquí nuevo en el Shūkeiki, Review Starlighto, Relight, la versión japonesa, y hoy, hoy toca, hoy toca intentar conseguir, a nada más y nada menos que, this is, eh, Tendogalan? Yo creo que le queda, yo creo que le queda, muy bien, muy pero muy bien, oh, si, esta malla, si, como anillo al dedos, eh, es un papucho, es un papucho, ah, sin duda alguna, eh, si, como verán, ya hice el, este, a mitad de precio, si, no me juzguen, no me juzguen, lo hice para probar, no logré, y, eh, y no salió nada más, No salió nada, justo lo que esperaba, así que bueno, ahí está, ahí está, me está tentando este gacha también, pero, no, 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 no hacer y si no si sólo consigo hacer tengo para tres invocaciones creo si solo si hago esas tres invocaciones todavía me soraría para hacer la mitad del este este ya tengo a jikari novia así que no me importa tanto pero el vestido azul no me gusta en lo particular podría intentar conseguirlo así que bueno vamos a ver vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal lo quiero yo no la quiero perdón me confundo estoy confundido mi corazón está confundido en este momento porque está fuerte está bastante fuerte con eso de que ataca a los tres primeros votación que están en frente y les mete lo que es como es que se llama esto era born born que les mete born y también puede meter confusión al personaje que tenga más ataque del enemigo y bueno su clímax hace mucho daño y tengo entendido que hacen más daño si los enemigos tienen born así que uuuh que todas sus pasivas sean de esquivar no lo sé hay que esquivar se me ocurre una referencia con el matrimonio para esto pero pero bueno y aparte bueno ella nos dará 100% de daño extra contra el boss del evento 30% de reducción de daño y aparte 40% de los ítems del evento así que si no invoque antes porque no tenía muchas muchas gemitas ahora ya junté una buena cantidad así que creo que es oportuno y antes de que acabe el evento para poder aprovecharla así que bueno vamos a ver qué tal y esperemos y yo espero realmente conseguir este papuche de aquí ay no 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 pero bueno vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal si no tengo tiques tengo tiques para poder sentirme mejor así que esperemos que no sean necesarios esperemos que no así que vamos a ver qué tal veamos ok vamos a ver vaya tengo flash más tengo flashback de de haksune mahiro en la versión global y no son bonitos justo ahora no son nada bonitos ok ok está bien está no realmente no está bien pero bueno sigamos sigamos van que quedan todos quedan dos veamos qué tal veamos qué tal vamos yo sé que quieres yo sé que quiere salir vaya yo no sé ya tengo ya tengo a hikari que bueno para esto hubieran hecho mejor a culo de y no ya pero bueno no importa jika de la vida sermos así que está bien vamos allá vamos allá por favor por favor dame dame algo de cuatro estrellas al menos quieres por favor dame una dame una de muar pero pero por favor quiero ver algo arco iris plis no 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 de verdad en serio no ok el cuarto es gratuito que hay para hay para cuatro que no lo sabía no lo sabía aquí es algo el que no está pero el cuarto no dice nada qué raro qué raro bien veamos qué tal entonces por favor el favor por el amor de harry sheldon please puri su asparo qué vamos a ver quiero ver algo de cuatro estrellas por favor no 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 tengo simplemente no wow wow el el radio no me está tratando bien en ninguna parte en ninguna de las dos mil japonés en el aglófono ok lo que está bien está bien pues está bien pues vamos a ver veamos qué tal con esto por favor por favor está tardando aunque el anterior también tardó y no salió bueno salió una una su casa pero hay solo quiero ver algo de cuatro estrellas plis ok hay dos no 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 leí bien de si una bota y si yo que cuatro estrellas garantizada o simplemente que se llama yo el rey o dijo una carta de cuatro estrellas garantizada no lo sé moriarty ok vale otra bueno así otra bajiru otra no tenía no si me salieron me salió cinderella me salió menemai y me salió de creo que tengo todo tengo todas las más giró ahora no no tengo no tengo la de tarabata no no es tan abata es la la mico no tengo la mico ok pero bueno maquino maquino va llegando no sé por qué no sé por qué no tengo tantas carnes como para que vacío quiera venir pero bueno lo acepto lo acepto al menos algo salió algo salió bien por lo menos era el último creo que será una botecia de cuatro estrellas aseguradas y no no sé por qué salió veamos qué es lo último guau justo y justo hablando de ti y justo justo y si creo que espera que ya es todo si no creo en el mismo lugar eso se ve curioso se ve muy curioso voy a tomar la captura porque se ve muy curioso eso wow ahora que lo pienso maquino casi todas las cuatro estrellas de maquino son viento porque y dos de esas son tanques son viento wow no no estoy viendo el rey date de de este galanazo porque tienes realidad verdad obviamente debes tener realidad y salieron dos de cuatro estrellas y yo no lo vi para nada pero para nada y absolutamente nada creo que esto no va a cargar hola no me quiero dejar ver los rey porque seguro tiene un montón verdad normalmente tienen como que cuatro veces más de rey se voy a creer que es así bueno es lamentable pero no salió no salió ya no tengo más pero esta es de si me salieran otras que 10 hikari novias me sentiría mejor me sentiría mucho mejor así que veamos qué pasa obviamente no va a salir ni una de cuatro estrellas y que me pero bueno se vale soñar se vale soñar ya lo grande no qué una de cuatro estrellas será otra otra mujer me serviría odia o chan ok sí creo que cuántas tenía la tenía maxiada no creo que creo que con esa la pudo maxi a un acuerdo no recuerdo bien pero bueno ya está ya está es todo lo que voy a hacer los tics no me fue tan mal así que los tickets serán para otra ocasión hoy no hoy no hoy no hoy se salva pero bueno sí justo justo hablando de ti bueno en dos maquillos cuatro estrellas de viento guau fue casi lo mismo de hecho fue exactamente igual que con haksu no bajito aunque me salieron como cuatro 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 de cuatro estrellas creo no lo sé fue mejor que la versión global eso sí pero bueno esto va a ser todo por eso y dos y ustedes también ya invocaron o van a invocar todavía del último esfuerzo por ese papuyo es el papuyo maya pues le deseo mucha suerte espero que lo consigan ojalá ojalá y sí porque que quien no quiere una ticis tendo vaya así quien no y bueno ya saben que pueden ser algo pues que está en descripción también si quieren pueden seguirme en mi twitter sólo sólo si quieren y esto ya es todo así que yo los veré en otro vídeo adiós y